Bueno, caso de pesadilla en general por lo técnico, pero también una obra de arte hermosa quedó. Vean qué bonito. Vamos, vamos. Una, dos, la que sigue. No, la anterior. Enfermedad de varias arterias, dos arterias, espantosa. Había sido rechazado ya de un hospital en otra ciudad porque no le dieron opción. La que sigue, aparentemente, bueno, se pensó que esta oclusión, la que sigue y esta oclusión, vean qué horrible y esta oclusión, qué horrible, pues no eran tratables, la que sigue. Finalmente, tampoco por el calcio que tenía, aparentemente le habían dicho que era para cirugía de corazón, la que sigue y vean la derecha está normal, la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Vean estas curvas impresionantes, vean esta lesión espantosa, calcificada y tapada casi al 100, la que sigue y destapamos la descendente anterior, la que sigue y la que sigue, la que sigue, la que sigue. Genial, la descendente anterior quedó fantástica, la que sigue y luego nos fuimos a la circunfleja, la que sigue y la que sigue en esta bifurcación hermosa y quedó más o menos así. Bueno, no así, todavía falta una imagen. Me voy porque se está acabando el tiempo del reel. Precioso. No desaucen a las personas, los casos sí tienen solución. No desaucas.